Manuel Hernández Berlín se encuentra prófugo y se ha escondido como rata para evitar pagar el millón de dólares que adeuda a la presidencia municipal de la capital por haberse llevado a pasear a las momias sin haber retribuido un solo peso a las arcas públicas, pese a los grandes beneficios económicos que le genera este tour, reveló el síndico José Luis Vega, quien agregó que el municipio tiene hasta el 2024 para hacer efectivo este cobro. El municipio tiene en su favor una sentencia por un millón veintitrés mil setecientos veinticuatro dólares. Esta sentencia quedó firme el veintiocho de febrero de dos mil catorce. Y para poder ejecutar la sentencia el municipio tiene hasta el veinticinco de febrero de dos mil veinticuatro. Él está escondido, es decir, no se le ha podido localizar a pesar de las consultas a las diferentes autoridades judiciales, fiscalías, Comisión Bancaria de Valores, etcétera, etcétera. Entonces es posible que incluso no esté en México y no tiene bienes en México. Entonces, por supuesto que él está jugándole a estar escondido y a no tener bienes sobre los cuales cobrarle. Señaló que desde el año 2014 han llevado a cabo dos intentos por localizarlo, tanto en un domicilio donde se puede estar escondiendo o algún bien que tenga su nombre para hacer efectivo el cobro de la deuda. No, no se ha hecho la contratación de un despacho para efecto de cobrar, no se ha hecho uso de esta opción, pero pues hasta ahorita en base a toda la información que está en esa tarjeta, en algún momento te di, pues no ha sido posible localizarlo, es decir, van siete, ocho, nueve, diez, once, doce intentos de localizarlo y no ha resultado. El último se hizo el 16 de agosto de 2019. En uno en la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores para obtener información del 11 de enero de 2019, sobre todo para que nos informaran si tenían algún cambio en su información de cuentas bancarias y domicilio, ¿no? Y otro que se hizo el 16 de agosto de 2019 para que el juzgado civil requiriera diversas dependencias del municipio de Mérida y del propio estado de Yucatán para saber si cuentan con nuevos domicilios registrados a nombre de esta persona, ¿no? Y estamos manceros. Finalmente dijo que hasta el momento no se ha hecho la contratación de algún despacho particular, aunque se tiene un plan de acudir con un despacho especializado en fraudes para que puedan rastrear alguna pista de Hernández Berlín, aunque esto implicaría estar gastando más recursos públicos. Hablé hace algunos tres meses con el director jurídico y sí le pedí que viéramos la posibilidad de identificar en Ciudad de México, sobre todo, donde hay despachos muy profesionalizados en perseguir fraudes. Alguna opción que por sus niveles de conocimiento pudieran tener para tratar de hacer algo con este caso. Por el otro lado, este es dinero público. ¿Sí me explicó? Sí. Y también está la otra parte en la que para poder, para poder cobrar o para poder intentar cobrar a través de un despacho hay que meterle más dinero público. Es decir, una idea de estas en la que le metes dinero bueno al malo. Y el caso está complicado. Con imágenes de Alejandro Abundés para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, informó Henrich Velasquez.